Hola a todos. En este video les mostraremos un nuevo Trip Report. Nos tocó en silla Premium para ir más cómodos y con más espacio. Viajamos a bordo de un Airbus A320-200 de la aerolínea Avianca. Esta aeronave tiene como registro November 9-4-6-Alfa-Victor. El itinerario de este vuelo es Medellín, Bogotá. Últimos vistazos a las aeronaves que participaron en la F-Air Colombia 2023. La mañana comenzó muy nublada, pero luego se fue despejando. El tiempo de vuelo es de aproximadamente 27 minutos. Este es el vuelo Alfa-Victor 8-4-2-7. Municipio de Río Negro, que sirve a la ciudad de Medellín. Al fondo se pueden apreciar un par de aeronaves de la extinta Viva Air. Despegando del Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Pista 01 Al fondo se puede apreciar la represa de Guatapé, Antioquia. Pistaões Sincronización Pista domana Pista Sincronización refrigerador Pista 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 operar Ciudad de Bogotá. Aterrizando en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Pista 1-4 izquierda. Aterrizando en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Aterrizando en el Aeropuerto Internacional El Dorado.